¿Qué tal, joven? ¡Muy bueno! Un placer muy grande. ¿Qué tal? Pablo, ponte a este lado. Sí. Mario, José, ponedos por aquí porque me tenéis que ayudar. Me tenéis que ayudar. Vosotros, como actores, en muchísimos papeles, habéis visitado los bajos fondos de la humanidad, habéis estado en tascas clandestinas con gente que huele a whisky, cuero y tabaco, habéis conocido lo peor, habéis mirado al abismo a los ojos. Me vais a tener que ayudar. Porque hay una cosa que sucede con las cartas y no tengo ni idea de por qué es. Mira, primero, José, quiero que me ayudes tú. Corta un paquetito. Paquetito, ahí. Perfecto, muy bien. Fenomenal. Coge la carta por la que has cortado y mírala solamente tú. Mario, aquí tú no mires. La cámara tampoco que la mires, solo tú, José, ¿vale? Ya, memorízala, por favor, que no se te olvide. Recuerda el color, el número. Pero deja la carta encima del paquete y completa para que se pierda. ¿Vale? Perfecto. Una carta que solamente existe en la mente de José. Ahora, Mario, Pablo, vosotros vais a elegir otra. Sí, venga. Pero esta da igual. Esta la podemos ver porque incluso la vamos a firmar. Te dejo aquí, Mario, para que firmes. Y toca una, la que tú quieras, si es lo mismo. Esta de aquí. Mírala, fírmala. Pablo, tú también una. Sí. Que tú quieras. Mírala. Esta. La coges. La miras, la firmas, las podemos ver, ¿eh? No hay ningún problema. Ah, vale. No, no, por la cara. Por la cara. Por la cara, por la cara, perdona. Ocho de corazones, ¿vale? Ocho de corazones. ¿Y esto qué es? El inocente. Perdona que te estoy llamando Mario. Disculpa que la he... Claro, claro. El inocente. Es Matt. Matt. Y Pablo también, que firme. Y fíjate qué curioso. Tenemos ahora tres cartas. Una que solo existe en la mente de José y dos que sí que habéis tocado y están firmadas por vosotros. Las vamos a perder en el centro de la baraja. La de Pablo, con su firma. De hecho, mira, yo no quiero casi ni tocar la baraja. Corto así un poquitín y lanzo la carta desde lejos, para que quede ahí en el medio sin que yo pueda ni siquiera tocar las cartas, ¿eh? La de Matt, también, por ahí, por el centro. Vale. Ahora voy a sacar lo que en esas tascas utilizan como varita mágica. Y es una navajica de acero, de albacete. De verdad. Espera, voy a hacerlo otra vez. En el ensayo. Y de verdad, ahora sí, ahora sí. De acero, de albacete y de verdad. Y Mario, analízala, puedes verla. Cartas y navajas, está muy llamada esto. Sí, sí, sí. Voy a mezclar un poquillo las cartas para que queden ahí. Mezcladicas y Mario, te voy a pedir que con la navaja pinches, vamos a poner el filo mejor hacia este lado para que no corran peligro mis dedos, yo te sujeto así las cartas y pincha por el medio de la baraja donde creas que puede estar tu carta. O sea, metiendo así, pincha por el centro más o menos por donde creas que puede estar tu carta. Yo te sujeto para que no se vayan todas volando. Pincha ahí sin miedo. Ya está, ahí está, perfecto. Ahí ha pinchado. Yo no tengo ni idea de por qué a veces sucede esto. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es posible? ¿Cómo te has quedado, Pablo? Mira, vamos a hacer lo más difícil. Voy a coger yo ahora la navaja y voy a clavar de manera que el filo atraviese todas y cada una de las cartas, pero antes de llegar a la tuya se detenga. No. De modo que levanto, saco un paquete y ahí estará la tuya. ¿Qué dice? Mira, a ver si sale. Una, dos, tres y... Pero ahora hay una carta que está solo en la mente de José. Mira, no sé si alguna de estas... Bueno, es lo mismo. Estará por aquí, por el centro. ¿Dónde está? Yo voy a extenderlas en la mesa. Vamos a extenderlas por aquí, en la mesa. Voy a ir dejando mucho... Voy a extenderlas dejando mucho espacio entre ellas. O sea, quiero mostrar toda la superficie de su espalda. Ahora veréis por qué. Porque tú, José, vas a tener que agarrar la navaja y apuñalar traperamente una carta. Agarra la navaja, pasa de un lado a otro, ve así, de un lado a otro. Agarra la fuerte que vas a clavar fuerte, ¿vale? Y donde yo quiera. Cuando quieras, te paras y clavas. ¡Fuerte! Mira, 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 mira. Yo no toco nada, simplemente retiramos, ¿eh? Retiramos, retiramos y tiramos. El asesino de la baraja. No me lo puedo creer que sea esa. Ninguna, no es ninguna de estas. La dejamos aquí. No es tampoco esta o esta o esta o esta. Las dejamos aquí. Di por primera vez, José, una carta que solo conoces. Tú no la vio ni la cámara ni nadie. Nómbrala. ¿La digo? Sí. Seis de corazones. Mira, 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 mira. ¡Guau! Pues a ver si me lo explicáis, porque yo no tengo ni idea. ¡Guau! 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 ¡Chao! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mira! ¡S染點meric! ¡Sasta ver! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡S monta! ¡Mira! ¡Sin natives! ¡Shin! Gracias.